Bueno, vamos a ver en este tutorial cómo exportar desde Zama a nuestro Mendeley. Si utilizamos una palabra clave sobre la temática que nos interese para la investigación que vamos a realizar, pues nos venimos aquí, nos devuelve los resultados. Yo en este caso voy a filtrar por recursos electrónicos. Espero que me filtre. Vale. Y bueno, aquí tenemos un listado como podéis ver. Vamos a ver, bueno, pues por ejemplo este de inteligencia emocional. Hacemos clic. Estamos esperando que cargue. Bueno, fijaros, aquí tengo un texto. Bien. Fijaros que yo quiero exportar este texto a mis Mendeley. Entonces, aquí en esta columna del margen derecho yo tengo una de las opciones que me aparece es esta que estoy marcando que es exportar. Le doy exportar y se me abre un desplegable con diferentes formatos en los que puedo exportar este archivo para el gestor de citas. En este caso, el que viene marcado por defecto es exportación directa en formato RIS. Formato RIS es el compatible con Mendeley. Entonces no tengo que modificar nada. ¿Vale? Ya está marcado el formato RIS. A continuación, pues le damos a guardar. Esperamos que nos descargue. Nos ha descargado un archivo. Delivery. Y entre paréntesis el número 14. Bueno, pues, yo ahora puedo coger perfectamente desde mi Mendeley y en añadir archivos, le doy a añadir archivos y en descarga busco Delivery. Aquí está el 14. Le doy a clic y ya se han abierto aquí. Ya lo tengo aquí. ¿Vale? Este de inteligencia emocional. Si ahora yo lo quiero guardar en una carpeta específica, pues me lo arrastro a cualquiera de ellos. En este caso, lo he guardado en la que yo tenía abierta, que era la de educación. Muy bien. Una de las cosas que podemos ver es que este artículo nos ha descargado solamente los metadatos, los datos de la referencia. Pero no nos ha descargado el PDF. Vamos a ver si está disponible, si lo puedo conseguir. Y nuevamente nos vamos a ir al catálogo de Zama. Aquí. Y nos dice texto completo en PDF. Vamos a ver. Bueno, lo tenemos abierto. Pensaba que lo podía abrir en una ventana, pero da igual. Lo descargamos desde aquí. ¿Vale? Lo voy a descargar. Me lo voy a descargar, por ejemplo, en el escritorio. Me lo guardo. Me acuerdo el nombre. Y ahora, una vez que ya me lo he descargado. Fijaros. Yo tengo marcado, ¿verdad? En la barra central, el artículo que me acabo de importar. Desde Zama. Me vengo aquí. Como lo tengo seleccionado. Es el que me aparece en la columna de la derecha. Bien. Me vengo hasta abajo y voy a buscar Añadir archivo. Aquí. En Archivos, Añadir. Para añadir el PDF. Yo me voy a escritorio, que es donde he guardado el PDF correspondiente a ese artículo. Aquí está. Le doy doble clic y me lo añade. ¿Vale? Esperamos. Entonces, veis que ya aparece aquí el icono de PDF. Eso significa que ya está aquí el PDF vinculado. Le damos. Un momentito. Para abrirlo. Se ha quedado un momentito que no responde. Se ve que lo estaba cargando todavía y yo le he dado demasiado pronto. Vale. Ya está cargado. Fijaros. Veis. Y ya me aparece aquí. Y ya este PDF lo tengo asociado a este artículo. ¿Vale? Y como sabéis, lo puedo marcar. ¿Vale? Puedo destacar. ¿Vale? ¿Veis? Que ya termino de trabajar. Pues lo guardo. Y así es la manera de proceder. Muy bien. ¿Vale? Esto, pues, está disponible esta opción para muchas de las funciones de fama a la hora de exportar a nuestro Mendeley. Bueno, imaginemos este otro, por ejemplo. ¿Vale? Otro artículo. Bueno, parece que va un poco lento mi equipo hoy. A ver, carga. Bueno, aquí lo tenemos ya. Igualmente, aquí tengo otro PDF. Y yo quiero, pues, exportar. Aquí vemos el icono de exportar. Hago clic. Y nuevamente se me abre. ¿Vale? Guardar la cita en formato RIF. Que es el que yo quiero. Le doy y me lo guardaría. Y luego me puedo descargar el PDF y vincularlo de la misma forma. ¿Vale? Una cosa que también quiero aprovechar para comentaros es que en el propio Mendeley, aquí, haciendo clic en búsqueda de literatura, nos puede utilizar también como, nos puede funcionar como un propio buscador. ¿Vale? Y desde aquí, pues, puedo buscar, si me interesa este artículo, aquí tengo el resumen, tengo los datos, pues, le daría aquí a guardar referencias. Una vez que le guarde referencias, ya me lo guarda en todos los documentos o en la que yo, o en la carpeta que yo tenga abierta. ¿Vale? Y esta sería otra de las opciones de las funcionalidades de Mendeley, ¿eh? Le damos aquí. Metemos la palabra clave y nos aparece una serie de datos. Si yo luego consigo el PDF, porque está disponible, lo encuentro en internet, pues, le puedo añadir. Una vez que lo he guardado en mi Mendeley, lo puedo añadir aquí en archivo. ¿Vale? Bueno, pues, espero que os haya servido también este tutorial para integrar, digamos, para importar. Desde fama, pues, artículos a mi Mendeley. Bueno, pues, os recuerdo que si queréis ver otros tutoriales que haya elaborado yo y que estén relacionados con este tema. ¿Vale? Pues, aquí, en este enlace, bueno, pues, tengo algunos otros tutoriales que he utilizado para alguna clase. O algún taller. Bueno, pues, un saludo. Sonido. Sonido.